¿Qué es la historia de Chapingo? Yo me aboqué a hacer un anteproyecto, todavía está muy preparo. Es hacer el diseño, al principio, como les digo, es como encuadrar las figuras en el espacio, primeramente. Ya después se comienzan a pintar, etc. Es como la artesanía, que el artista primero es un artesano y la artesanía del arte está muy estrecha. Así es que primero es un artesano, después va a ser un artista. Gracias. 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 Gracias.